Yo creo que la tranquilo con la supervivencia Como hay que poner en la vida, como la que no me puse La maquina va con ti, ya, me encima de la pasada Me lo quita la foto, aunque ya que me crees Me lo quita, me lo quita, me lo quita, me lo quita Me lo quita, me lo quita, me lo quita Me lo quita, me lo quita, me lo quita, me lo quita Me lo quita, me lo quita, me lo quita Me lo quita, me lo quita, me lo quita Me lo quita, me lo quita, me lo quita Me lo quita, me lo quita, me lo quita 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 ¡Gracias!